¿Qué tal? Yo soy Jaime Gabaldoni y esta vez he volado hasta Virginia para traerles a este. Este es el Kia Cadenza 2017, con el que Kia pretende adueñarse un poco más de la participación de autos, un poquito más de lujo. Recordemos, Kia apareció en el mercado norteamericano en 1994 y pasó del último puesto en cuestiones de calidad al primer puesto en solo 15 años. Así que ahora vamos a probar a este sedán. Como ya es costumbre los productos Kia, ellos han tomado mucha atención a la retroalimentación de la primera generación del Cadenza y han aplicado los cambios, los ajustes necesarios para esta segunda generación, que incluyen los asientos, la comodidad, la hospitalidad dentro de la cabina. Han utilizado muy buenos materiales, no solo eso, pero los sistemas de calefacción para los asientos son mucho más sofisticados que antes. Ahora, la temperatura varía, no la mantienen constante, que después de un tiempo llega a ser pesada. Y los enfriamientos no se mantienen solo en la parte plana del asiento, ahora se integran también en los laterales. Todo eso llega de la mano de los mismos usuarios. La motorización que han utilizado para este vehículo ha perdido un poco de potencia, pero no importa, porque la prioridad ha sido reducir el consumo de combustible. Esos son los puntos fuertes en este vehículo. Además, por el precio, ofrece mucho valor. Los puntos negativos es que de alguna manera vemos la influencia, vemos que están apoyándose en algunos detalles que vemos en la marca coreana hermana, en Hyundai. Por ejemplo, los botones, que ya se ven un poco anticuados. Ahora en los autos modernos, sobre todo en los autos de lujo que ellos pretenden penetrar un poquito con este, estamos viendo perillas. Sistemas digitales, en este caso no lo estamos viendo. Entonces, un poco anticuado por ese lado. La segunda generación del Kia Cadenza ha sido completamente rediseñada para este 2017. Han tomado como modelo para mejorar el Lexus ES, un nivel un poco más superior a este. Sin embargo, no han tenido miedo de hacerlo. Por el frente, lo reconocemos totalmente cambiado, mucho más elegante, empezando por los faros delanteros con tecnología de proyección y LED. Se ven muy bien, pero no solo eso. Se integran muy bien con la nueva parrilla, que es la evolución del Tiger Nose, esa parrilla que es la identidad de Kia. Y no han tenido miedo de hacerla mucho más refinada en cuestiones de materiales, en cuestiones de tonalidades. El único motor disponible es un V6 de 290 caballos. Han sacrificado un poco de potencia frente a la generación previa para mejorar la eficiencia de consumo. Dos medidas de ruedas disponibles, 18 pulgadas es la de serie y las que tenemos ahora son de 19 pulgadas. En cuanto a diseño, vemos esta línea que conecta los faros delanteros, que tienen un detalle en Z, con los faros posteriores que mantienen la misma forma. La parte posterior la han alargado un poco más para mejorar la identidad del vehículo por el lado y para mejorar el espacio. En cuanto al espacio de carga, ofrecen 16 pies cúbicos y esta, en vez de utilizar el sistema que todos están utilizando de poner el pie por debajo, esta cajuela detecta 3 segundos la llave al lado y se abre automáticamente. Otro punto positivo dentro de este vehículo es la calidad de los materiales que estamos encontrando. De lo mejor, el cuero en el volante, la madera, en la consola, el cuero y las costuras en los asientos han hecho un excelente trabajo y realmente destaca de todos los competidores dentro de este segmento. Además, son líderes en cuestiones de espacio en la banca posterior, para los ocupantes posteriores, porque según ellos, según los estudios que han realizado, es tan importante ese espacio como el delantero, porque el usuario regular de este auto, además de ser padre de familia, le gusta salir en las noches con sus amigos y quiere tener un tema de conversación, quiere impresionar a sus amistades. Kia ha conseguido un excelente producto con este sedán. No solo es silencioso, es suficientemente potente, trae muy buena presencia, pero muy buen precio, arrancando en 34 mil dólares y puede alcanzar hasta los 44 en la versión más completa. Realmente mucho valor por el precio.